Por favor, Tulio, por favor. No, Juan Carlos, solo un irresponsable te prestaría otra vez dinero para tus apuestas. No es por mí, es por los caballos. Necesitan trabajar. ¡Oh, es cierto! ¡Pobres caballitos! ¡Me convenciste! ¡Toma! Oh, Tulio, vives en la prehistoria. No te quedes en la edad de piedra y es tu vida más simple con la cuenta fan del Banco de Chile. Para abrirla, necesitas ser mayor de 18 años, tener tu carnet de identidad vigente y tu clave única. Además de un celular con cámara. Si estás listo, ingresa a cuentafan.cl. Valida tus datos y úsala de inmediato. Descárgala a mi banco y ten el banco en tu bolsillo. ¡Con tu cuenta fan, pásalo caballo! Banco de Chile. El Banco de Chile. ¡Oh, una lavadora para lavadoras bañada en chocolate! ¡La necesito urgente! Anote el número de tu tarjeta. ¡Mi tarjeta de plutonio! ¿Dónde la dejé? ¡Tu compra se va a cancelar! ¡Tu compra se va a cancelar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu compra se canceló! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡No! Todo lo que necesites echar en tu carrito de compras, págalo de forma fácil con tu cuenta fan. Con ella, no necesitas tu tarjeta física para realizar pagos. Si no sabes cómo, sigue los pasos. Paso 1. Ingresa a la app Mi Banco o tu banco en línea en BancoChile.cl. Paso 2. Búscalos datos de tu tarjeta. Paso 3. Ingresalos en el sitio donde vayas a realizar tu compra. Paso 4. Autoriza el pago con la app MiPast. Descárgala a Mi Banco y ten el banco en tu bolsillo. Ahora que tienes tu cuenta fan y ya sabes cómo pagar de forma fácil y rápida, ¡probemos de nuevo! Pago aprobado. Pago aprobado. Banco de Chile. El Banco de Chile. Amada Cindy, ¿qué te parece si cenamos una elegante cena? Eso. ¡Oh! Mejor nos relajamos con excelente música. Eso. Mejor veamos una película clásica. Eso. Basta, Tulio. Viva tan la prehistoria. Pero mi quererte igual a tú. Con la cuenta fan sorprende a tu polola, pololo, pelea, lapilini y gánate su corazón en grande. Con ella podrás suscribirte a las mejores apps de música, películas, juegos, delivery, compras online y mucho más. Solo debes ingresar los datos de tu tarjeta en la app que prefieras o al revisar tu compra online y ¡listo! Recuerda descargar la app MiPast para autorizar tus transacciones. Porque usar los beneficios de la cuenta fan trae sus recompensas. Banco de Chile. El Banco de Chile. Perdone, señor. ¿Esta es la fila para pagar la cuenta de la luz? Así cuenta la leyenda. Siguiente. Al fin. Al fin. Sí, al fin. Lo siento. Vuelva mañana. Pero ¿por qué si yo solo ir a pagar con esta moneda que me encontré en la calle? Lo siento. Como cliente fan, ya eres del Chile. Y puedes acceder desde la app MiBanco para pagar tus cuentas de forma 100% online. Paso 1. Ingresa en la app MiBanco. Paso 2. Selecciona la sección de servicios y luego en pagar tu cuenta de servicios. Paso 3. Inscribe la cuenta que quieres pagar y autoriza con la app MiPast. Paso 4. Escoge la cuenta y ¡listo! Así de fácil es pagar tus cuentas 100% online. ¿Y tú? ¿Aún no la tienes? Descarga la app MiBanco y ten el banco en tu bolsillo. Que no te salgan canas esperando. Con la app MiBanco, haz todo de forma fácil y segura. Banco de Chile. El Banco de Chile. Hola, soy cliente Plutonio del Banco de Titirilquén y vengo a pedir mi combo promoción. ¡Sale combo promoción! ¡Ay! Pero si mi tarjeta es de Plutonio. Entonces, le faltó el postre. ¡Ay! La tarjeta fan tiene tantos beneficios que te dejarán viendo estrellitas, meteoritos, planetas y uno que otro satélite. ¿Qué esperas para un round de descuentos en viajes, música, espectáculos, panoramas? Dejen recuperar el aire. ¡Seguimos! Disfruta de un 20 hasta un 40% en los mejores restaurantes de Santiago y regiones. Acceso a tus apps de delivery favoritas. Más de 100 marcas en descuento y beneficios especiales para ti todos los días. Porque si eres fan, eres del Chile. Ya que conoces todos los beneficios de tu tarjeta fan, ¿te gustaría agrandar tu combo? No olvides descargar la app MiBanco y realizar tus trámites de forma rápida y segura. Banco de Chile. El Banco de Chile. Hoy usaré mi exclusiva tarjeta de Plutonio del Banco de Titirilqué. ¡Oh! ¡Qué honor! Clave. ¿Cuál será mi clave? Prueba algo con 31. ¿Su cumpleaños más 31? ¿Apúrate 31? Tarjeta tragada, tarjeta tragada. ¿Y ahora cómo saco mi dinero? Solo necesitas tu teléfono para sacar tu dinero. ¿Cómo? Con tu cuenta fan, usa la app MiBanco. Realiza giros en los cajeros del Chile sin tu tarjeta física. Paso 1. Abre tu app MiBanco. Paso 2. Selecciona servicios y pincha enviar dinero a un cajero automático. Paso 3. Elige el monto que quieres girar. Paso 4. Autoriza con tu app MiPass. Ingresa el código en el cajero automático y listo. Si aún no la tienes, descarga la app MiBanco y ten el banco en tu bolsillo. Tanta tecnología nos dejó con la boca abierta. Banco de Chile. El Banco de Chile. ¿Qué haces, Tulio? Intento comprar entradas telemáticamente para el nuevo show de 31 Minutos. Quiero muchas para verme muchas veces, pero es imposible. Oh, idiota. Para comprar entradas telemáticamente, tienes que pagar telemáticamente. Es todo virtual y muy fácil. ¿O sea que mi dinero de papel no sirve para nada? Exacto. ¿Y qué hago con él? Yo me haré cargo. Lo llevaré al reciclaje. Oh, qué amable eres, Juan Carlos. Debería pagarte por eso. No es necesario. Permiso. Con tus tarjetas de Chile, comprar tus entradas es muy simple. Entra a puntoticket.com y compra tus entradas a través del botón de pago Banco de Chile con los mejores beneficios. 20% de descuento con todas tus tarjetas de Chile. Y además, si pagas con tus tarjetas de crédito, caje hasta el 25% del valor de tu entrada con dólares premio. También puedes pagar en 3, 9 o 12 cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Banco de Chile. El banco de la música y la entretención. Banco de Chile presenta una celebración única para los niños y toda la familia. Treinta y un minutos. El streaming mundial de su nuevo show, Yo Nunca Vi Televisión. Trece de diciembre de dos mil veinte. Entradas en puntoticket. Aproveita el 20% de descuento con tus tarjetas de Chile. Treinta y un minutos y su primer streaming mundial. Un espectáculo increíble para vivir en familia desde casa. Produce Lotus y Aplaplac.